Mañana ya abrirán algunas de las parroquias de nuestra diócesis. No todas abrirán, algunos párrocos han consultado a sus consejos pastorales y cree conveniente dejarlo para más tarde. Intentad las personas mayores y con enfermedades permanecer todavía en vuestras casas y no ir a las iglesias. Es mejor que estéis tranquilos y que vaya pasando este tiempo. Nosotros seguiremos celebrando aquí en familia y con vosotros la Eucaristía los siguientes tres domingos. El domingo 17, el domingo 23 y el domingo 31 de mayo. Si después del 31 de mayo todo está más normalizado pues dejaremos de celebrar la Eucaristía y de emitirla por la web. Que paséis un buen domingo. No.